A unas cuantas horas de que inicie un nuevo año en el Congreso del Estado y un nuevo periodo está con nosotros el diputado local Ramón Torres García quien agradezco mucho su presencia. Diputado Ramón, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio que me dan en este medio informativo y la oportunidad que nos dan de llegar a los ciudadanos. Muchas gracias. Si hay algo cierto y que no se detiene es el tiempo. Estamos ya a un año de que tomó protesta, casi un año de que tomó protesta como diputado local y ha pasado muy rápido estos meses al grado que ya va a empezar el segundo año, que es la mitad de su función. Así es, iniciamos periodo nuevamente, se termina el receso y mañana martes tenemos una extraordinaria y aparte otra sesión y el miércoles tendremos el informe legislativo, el informe del Congreso el día miércoles 14 y el 15 ya iniciamos el periodo. Por supuesto, con una nueva directiva, quizá con una nueva Junta de Coordinación Política y sin olvidar que el PAN es la segunda fuerza ahí en el Congreso del Estado. Sí, sí, somos la segunda fuerza y efectivamente inicia una nueva coordinación de la Junta de Coordinación Política y una nueva en la mesa directiva también del Congreso del Estado. Así es, ¿cómo vive estos periodos de receso? Vimos este asunto de, bueno, el trabajo, pues que se acostumbra que hagan luego los diputados, aunque no está en ninguna ley que ustedes hagan un trabajo de gestión y mucho menos vimos el tema de los adultos mayores, vimos el tema de las ferias de la salud precisamente el sábado tuvo una en Miguel Hidalgo y la ha tenido en muchísimos lados de este distrito ¿Cómo vivir estos periodos? Porque también las comisiones continúan sesionando. Sí, tenemos un periodo de receso en donde, pues, aunque no sea el trabajo como tú bien lo dijiste el trabajo de un diputado de legislar es fiscalizar también los recursos y también gestionar, pero el principal trabajo es el de legislar y ahora que estamos en receso, pues siempre comento yo que es cuando más trabajo tenemos también porque, bueno, es como lo quiera hacer cada diputado nosotros estuvimos trabajando ahora en el receso cuando tengo más trabajo es cuando estoy en el distrito visitando nuestros municipios en el distrito estuvimos entregando 100 tinacos por ejemplo, Rotoplaz en Villajuares estuvimos en Cerritos también acompañando al gobernador estuvimos en comunidades de aquí de Río Verde, de Ciudad Fernández con las ferias de la salud precisamente acabamos de estar en Miguel Hidalgo con una feria de la salud la feria de la salud generalmente, no en todas pero generalmente, pues llevamos médicos bueno, que sí, en esta ocasión pues llevamos dos médicos y con el medicamento gratis si contamos con el medicamento ahí en ese momento se los damos si no contamos con el medicamento que requieren les hacemos una receta y para que pasen a la farmacia a recogerla gratis también examen de la vista gratis nutriólogos, llevamos nutriólogos cortes de pelo también gratis para ahorita, para este regreso a clases 100 pesos ya es evitar un gasto en la familia y ayudar a la economía familiar los exámenes de la vista son gratis y los lentes a muy bajo costo para que el que cualquiera pueda tener acceso a estos lentes y quien de plano su economía sea muy pobre pues nosotros absorbemos el gasto igual también comentarles que tengo un convenio firmado aparte del convenio que tenemos con congregación mariana trinitaria en donde nos están subsidiando los rotoplas y bueno, aparte de los rotoplas tenemos otros productos, verdad pero lo más común son los rotoplas de 1100 litros es un subsidio, no son regalados pero se ahorran un 40% también tenemos ahora láminas también y también subsidiadas no son gratis, no son regaladas pero también es un gran apoyo a la economía y comentarles que tengo un convenio también firmado con la Fundación Mendoza y Barbosa en donde se le puede dar atención a las personas que han perdido la vista o que necesitan una operación por cataratas claro, previo estudio previos estudios ahí mismo en la Fundación Mendoza y Barbosa a muy bajo costo y en lugar de que se tengan que trasladar para estas mismas operaciones hasta la ciudad de Monterrey y con un costo mucho más elevado aquí les garantizamos que va a ser un 50% aproximadamente menos que lo que gastarían en la ciudad de Monterrey y gastando más y más tiempo y más dinero también por ir hasta allá así es, a ver varias cosas la primera ¿cuántas ferias de la salud llevan ya? bueno, llevamos llevamos pocas una aquí en Cabecera ya realizamos una o dos en Cabecera realizamos en Redención Nacional también también en Miguel Hidalgo y estamos próximos a realizar no tenemos todavía la fecha San José de Canoa San Bartolo y San Diego por supuesto y la otra porque bueno me parece que a la gente le puede interesar eso que acaba de comentar sobre los tinacos y las láminas ¿dónde puede ser el proceso? entendemos que su casa de enlace es la oficina del PAN así es en nuestra nuestra casa de enlace en nuestras oficinas están en el comité directivo municipal la dirección es Emiliano Zapata calle Emiliano Zapata esquina con Francisco Villa allí en el comité directivo municipal en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes o sea, ahí de 10 a 2 siempre va a haber alguien que lo represente a usted para recibir alguna solicitud sí, el comité lo abren desde más temprano pero el que va a estar atendiendo por parte del congreso de la diputación están desde 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes ¿cómo cuánto viene saliendo la lámina diputado? pues un costo aproximadamente de 400 pesos cada lámina pero es calibre pues es es un buen calibre calibre 26 también tenemos calibre 28 sí este es un es pues es un aguanta también las láminas no son como estas láminas que parecen de papel sí se van se van ¿no? ¿cómo entender esa función que hablábamos al principio? es decir porque pues muchos dicen pues es legislativo bueno más bien algunos lo hacen le mandamos su saludo al diputado federal Kevin Ángelo que él está en su papel yo soy legislativo y bueno pues es respetable sí porque la verdad nadie nos obliga a estar este visitando nuestro distrito ni estar este gestionando porque el trabajo precisamente es legislativo en campaña lo dije que al al ganar con el apoyo de la gente al estar como diputado pues ya no iba a ser ejecutivo ejecutivo pues es un presidente municipal un gobernador ellos son quienes ejecutan obras acciones y nosotros pues no manejamos un presupuesto para ejecutar ninguna obra acción yo desde campaña lo estuve diciendo el presupuesto lo que manejamos nosotros para apoyar porque también hemos apoyado a deportistas sí hemos apoyado escuelas escuelas con pintura y no solamente con la pintura con todo mano y con la mano de obra hemos estado apoyando jardines de niños escuelas que no es mi obligación ni es mi trabajo pero al ver que todavía no no hay apoyos por parte de la secretaría y ver escuelas que sí lo necesitan y que los padres de familia pues ya ya no pueden cooperar más para ahorita con la entrada de clase pues tienen que hacer gastos en los útiles escolares también estuvimos apoyando con útiles escolares apoyamos al club de leones para que ellos hicieran llegar útiles con todo y mochilas algunas escuelas estuvimos en comunidades como Jodeagua y apoyando en lo personal también con útiles escolares para apoyar en la economía de las familias y bueno no es obligación de uno pero yo sí este recibí un fuerte reclamo en la campaña en municipios como Villajuares Cerritos San Nicolás donde no nos conocían y siempre me estuvieron me estuvieron reclamando cuestionando y diciendo que no fuera a ser como los anteriores que nada más se iban a pedir el voto y jamás no regresaron yo he estado regresando a cada a cada uno de los municipios en los que fui a pedir el apoyo y y pues tratar de no llegar con las manos vacías también tuvimos ahora en diciembre la la visita a las niñas y niños de varias varias comunidades para llevarles regalos sus piñatas ahora el día del niño les llevamos la feria del niño con juegos inflables con juegos mecánicos con palomitas gratis para todos con algodones de dulce también gratis para todos y aparte juguetes juguetes y sus bolsitas y esto pues no contamos con un presupuesto para esto igual que para pintar las escuelas tampoco contamos con un presupuesto esto ya es en lo personal un apoyo de en lo personal y quisiera poder abarcar más y poder ayudar a más escuelas y poder ayudar a más familias pero pues pues no se alcanza y llegan las solicitudes constantemente me imagino si si llegan solicitudes a veces a través de las autoridades de los jueces a veces en la visita que hacemos a la comunidad pues ahí ya están esperando con las solicitudes mayormente es cuando cuando hacemos una visita a una comunidad ya sea para hacer entrega de rotoplas o que nos invitan a algún aniversario de la comunidad o con los clubs de INAPAM también que frecuentemente estamos visitando los clubs de INAPAM pues ahí se enteran que vamos a ir a la comunidad y llegan con las solicitudes si por supuesto y bueno pues a ver si uno se descapitaliza el asunto va un año y han sido constantes vaya esa es la otra que ha sido constante y también pues acordarse de cada una de las fechas importantes el día de la madre el día del niño que pasó y bueno ahora esto de las ferias de la salud que la verdad es que uno puede decir bueno cualquiera puede organizarla no cualquiera y lo que puede modificar en cuanto a la salud y la economía de una persona que no tiene un doctor a la mano y que bueno pues van a su comunidad lo atienden y aparte pues con el tema de la medicina pues a veces son cosas que no tienen precio si tienen precio pero la verdad es que se aprecian mucho más diputado si no no es sencillo la coordinación la organización el yo agradezco enormemente la sensibilidad de los médicos que nos apoyan la sensibilidad de todo ese equipo de enfermeras que nos están apoyando y esto es de ahora sí que son personas muy sensibles y es de una manera gratuita nos apoyan y pues lo único que les damos nosotros es nuestro agradecimiento y les agradezco y aprovecho aquí este medio también para no me canso de agradecerles todo ese apoyo que nos dan y bueno pues también hay que contar con algo de recurso para poder apoyar con el medicamento y los traslados y toda la logística que implica la feria de las por supuesto bueno es el tema de la gestión que no hay al contrario a los diputados les quitaron esa partida ya desde hace más de tres años de gestiones ¿no? algunos sin pena ni gloria les pasó pero otros pues igual sí lo necesitaban sobre todo por la visión que tienen ustedes de cómo han sido en su vida política de los últimos años que es un poco la característica que tiene usted sí a nosotros en esta sexagésima tercera legislatura ya no contamos con ningún apoyo con ningún recurso para el apoyo social o lo que le llaman en otros estados herramientas legislativas claro es para poder apoyar a la gente no contamos con ningún apoyo de estos también y aparte no solamente eso sino que nosotros nos redujeron la dieta en un 10% no ganamos lo que ganaba la legislatura pasada nos redujeron la dieta en un 10% por supuesto bueno y es lo que pensaba ser diputado ya un año de experiencia pues fíjate siempre yo siempre he comentado que lo más padre y lo más bonito es ser presidente municipal eso es lo más bonito porque de los tres órdenes de gobierno el presidente municipal es el más cercano a la gente tienes más oportunidad de estar en tus comunidades pero acá pues nos hemos organizado de tal manera que seguir con esa constante cercanía con la gente y pues está pues está bien o sea si me ha gustado si yo pensé que que iba a haber una gran diferencia con el presidente municipal si hay ser presidente municipal es más estresante es más trabajo hay que reconocerlo o sea trabajo constante cuando eres presidente municipal acá a pesar de que dices bueno por qué voy a tener menos trabajo o sea ahora tengo cinco municipios no solamente uno pero ya no todo es recae sobre el diputado en un presidente municipal casi todo recae sobre el presidente municipal todos los problemas del municipio y acá pues somos 27 diputados ahí se reparte ahí nos repartimos los reclamos entre los 27 y acá como presidente municipal es uno solo que ha sido un año relativamente tranquilo ¿no? en materia de pues ya nos habían consultado a los diputados a los escándalos a los escándalos a los pleitos pero bueno pues apenas es el primero ¿no? de tres ¿no? sigue el bueno sigue el bueno ojalá y se pueda continuar con ese consenso trabajando en armonía porque pues yo creo que los escándalos y los pleitos en eso no gana nadie claro no gana San Luis Potosí no gana nadie yo creo que lo mejor es seguir así yo este pues vengo de ser presidente municipal por seis años y también en el primer periodo como presidente la mayoría de los acuerdos salieron por mayoría así es y en el segundo la mayoría salieron por unanimidad así es entonces este y en el segundo siendo nosotros como fracción panista la minoría y la mayoría de los acuerdos por no decir que casi todos los sacamos por unanimidad gracias a la madurez con que trabajaron la oposición siendo una oposición responsable y al igual acá si no hay nada que este por qué votar en contra no tenemos por qué votar en contra sistemáticamente nada más porque somos oposición tenemos que aprender a ser una oposición responsable y las buenas las buenas propuestas del ejecutivo pues hay que probarlas no podíamos estar en contra de las placas gratis por ejemplo no podíamos estar en contra de las licencias gratis cuando fue una propuesta en campaña también de un servidor entonces no podemos estar en contra de esto cuando hay buenas propuestas de buenas acciones yo creo que tenemos que estar apoyando por supuesto pues estas imágenes que estamos viendo en pantalla son de hace un año exactamente hace un año bueno un año y días porque bueno el congreso tomó protesta 14 y 15 que son estos días importantes y que se van a volver a repetir este año aunque para que eso ocurra pues va a haber todavía algunas actividades del congreso mañana que es martes y el miércoles con el informe como viene este asunto de la transición en el congreso con la nueva directiva con la nueva junta de coordinación política se han estado reuniendo no constantemente los diputados panistas de hecho hay una fotografía por ahí no sé si la tengamos una de sus últimas reuniones que se dice en estas reuniones presidente expresidente ahora diputado precisamente sí sí así 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 me dicen muchos todavía tienen la costumbre hasta mis colaboradores todavía me siguen diciendo ya no se acostumbran este bueno pues sí tuvimos una serie de reuniones precisamente para cabildear para ponernos de acuerdo y tratar de que todo saliera de la mejor manera afortunadamente todo salió bien nos pusimos de acuerdo ya pues ya ya asignamos quién es quién va a estar al frente de la mesa directiva del congreso como presidenta y quién va a estar como coordinadora de JUCOPO para cambiar de líder de bancada sí hasta ahorita quien sigue siendo el coordinador del grupo parlamentario del PAN pues es el diputado Rubén Guajardo ahora quién va a estar en el lugar de Rubén Guajardo ahora como coordinadora de la JUCOPO y aparte coordinadora aparte de coordinadora del grupo parlamentario del PAN va a ser coordinadora de JUCOPO y es la diputada Liliana Flores Almazán Liliana Flores Almazán Huasteca Huasteca muy bien y pues la propuesta de ustedes será la diputada Agustín Duy ajá también para la mesa directiva como presidenta en la mesa directiva del congreso se va a poner bueno en estos dos días no sé si ya está adelantada o no la negociación pero bueno pues eso ya será parte del cabildeo allá en el congreso en estos dos días había algunas voces de que pues no querían que fuera uno o sea que el mismo partido presidiera el congreso y también la junta de coordinación política ¿qué ambiente hay en el partido de acción nacional después de un año de un gobierno del estado que son la segunda fuerza en el congreso mucha gente todavía quiere encender este asunto de la política pero me parece que el primer año parece que no interesaría tanto ¿no? pues todavía no ahorita se va a empezar por ejemplo aquí va a haber cambio en todos los municipios pero yo espero que se lleve toda esta transición también en paz y además pues ahorita no están tan encendidos los ánimos esto normalmente se viene cuando pues cuando vienen los tiempos electoreros ya electorales y hasta ahorita pues está todo todo tranquilo y trabajando para fortalecer a nuestro partido esperando que este también pues lleguen jóvenes a nuestro partido que es lo que hace falta en nuestro partido muchos jóvenes y que realmente sea la apertura por parte de la dirigencia nacional y estatal para y municipal claro para que pueda estar partido abierto para todos estos jóvenes para que lleguen más de los que se fueron ¿no? sí estamos seguros que sí llegarían más de los que se fueron por supuesto diputado ¿y qué viene para usted en este año? en este nuevo año ahí es el año del ejercicio luego son dos periodos comienza el primero ahora pues ya en esta semana ¿tiene algo pensado ya algo en su agenda legislativa? todavía hay pendientes de lo que sí hay pendientes darle seguimiento a la a la iniciativa que se presentó de la figura del diputado migrante es darle estarle dando seguimiento con las comisiones a las que fue turnada ahorita le estamos dando seguimiento aunque estuvimos en el receso pero le estuvimos dando seguimiento como tú bien dijiste seguimos sesionando en las comisiones aunque haya receso pues yo estoy en cuatro comisiones y presido una de ellas que es la de asuntos migratorios pero también estoy como secretario en la comisión de desarrollo económico como secretario también en la de trabajo y previsión social y soy vocal en la de desarrollo rural y estuvimos trabajando en estas comisiones y ahorita dándole seguimiento a la iniciativa de ley que presenté una ley vitivinícola que cuenta con 19 artículos y 5 transitorios y el objetivo de esta ley vitivinícola pues es difundir proyectar nuestros vinos potosinos que son de excelente calidad ya son muchos ¿no? hay que verlo si ya tenemos importantes productores de vinos y excelentes vinos que han ganado premios y no solamente unos como Cava Quintanilla que ha ganado premios el más reciente el de Pozo de Luna si que acaba de hacer su vendimia ahora es el fin de semana no estuvo por allá no estuvo aquel en la de Pozo de Luna no tuve la oportunidad de ir este si asistido ¿qué estados tienen esta ley vitivinícola ya diputado? ¿algunos estados o viene también marcada a nivel nacional o de donde surgió esta iniciativa? bueno la iniciativa nosotros pensando en el estado de San Luis Potosí que no la tiene ya se acaba de aprobar en pleno también una ley del mezcal ya San Luis Potosí tiene la ley del mezcal que también tenemos excelentes mezcales también con premios a nivel internacional al igual que los vinos este desconozco si que que otros estados tengan esta ley no sé exactamente cuántos pero por ejemplo hay estados como Querétaro California hay otros estados Chihuahua también produce vinos pero nosotros queremos que en San Luis este cuente con esta con esta ley para promocionar difundir nuestros vinos pero también la creación el objetivo es la creación de un consejo en donde estén los empresarios vitivinícolas en este consejo pero también la Secretaría de Economía la Secretaría de Turismo CEDARS la SEGAM también que estén formando parte de este consejo y esto también para lograr pues con esto muchas cosas aparte de la difusión no solamente a nivel nacional también a nivel internacional hoy orgullosamente podemos decir que nuestros vinos potosinos no solamente están en las mejores mesas de aquí de México están en Nueva York están en Japón en Tailandia en Europa los vinos potosinos y con premios importantes premios Bruselas y lo que queremos es eso que se siga difundiendo y el apoyo para los vitivinicultores como una alternativa también de otro cultivo así es porque aquí en la zona media pues ya con el problema que se tiene ahorita de la naranja y de otros cultivos pues yo creo que esta sería una excelente alternativa y que no tenía no tiene una legislación o no tiene hay un marco jurídico que pueda proteger precisamente a los productores a quienes viven de eso es perfectamente justificable lo que están presentando y con esto tal vez lleguemos hasta como en Europa que el vino lo tienen como un alimento y no paga un impuesto por eso en Europa el vino es mucho más barato así es que aquí porque no paga el impuesto que paga aquí el vino de mesa por ejemplo así es ahí lo tienen como lo tazan como un alimento no creo que es muy temprano estar hablando de vinos y de mezcales pero bueno son 999 yo siento que este asunto del diputado migrante pues es buenísimo oye las remesas de este año están superando pues cada año se superan los récords eso es un hecho pero sigue habiendo resistencia y la va a ver no sé no sé por qué en el discurso hablamos de nuestros paisanos pero ya en las acciones pues como que no pues la resistencia viene por parte de los partidos fíjate en esta cuando presenté esta iniciativa por no decir que casi todos si se adhirieron ahí se adhirieron si pero pues si ya hay mucha resistencia pero por parte de los partidos si de los partidos porque es una plurimenos si claro con todo lo que eso implica si cada partido lo que dice esta iniciativa es que cada partido debe postular uno un candidato con esta figura para asegurar para asegurar al 100% que haya un diputado migrante así es o sea nada de que nada de que todo van a ser pero con eso asegura que cuando menos haya un diputado migrante este y no 2024 no imposible pues ojalá y se pudiera pero si se me hace muy difícil se tienen que hacer foros también de consulta al igual con lo que estuvo haciendo con las personas con discapacidad al igual de los foros que estuvieron haciendo también con indígenas acá también se tendrían que realizar foros y pues si estamos pues ya muy cerca del 2024 pero bueno pues ahí está la iniciativa y ojalá y pudiéramos contar con un diputado migrante que en lugar de que alguien como yo presida la Comisión de Asuntos Migratorios que la presida un migrante alguien que ha vivido en carne propia pues todo lo que se sufre para llegar allá cuando vas de manera ilegal y también pues todo lo que se trabaja allá porque aquí en México trabajas para vivir pero allá vives para trabajar y es un gran esfuerzo el que hacen nuestros paisanos allá y como tú dices lamentablemente muchas veces queda en el discurso sigue en el discurso pero bueno ya se sentó un precedente usted es el primer diputado que propone precisamente eso y me parece que van a dar van a darle seguimiento y yo creo que los próximos dos años de que sea diputado pues va a estar ahí insistiendo en este tema claro nosotros ahorita ya seguimos trabajando en el mismo y apoyados por agrupaciones importantes como es Agenda de lo Migrante sobre todo por Fuerza Migrante así es que ellos son los que han estado impulsando este tema de las figuras de los diputados migrantes ya contamos con 11 diputados migrantes federales y locales ya contamos con algunos como en Zacatecas en Guanajuato haciendo lo propio para que pueda contar también con un diputado migrante en lo local pues sí y hay híjole pues yo creo que hasta para aventar para arriba ¿no? potosinos que bien pudieran ser diputados eso es un hecho diputado le agradezco mucho su atención y su presencia aquí un día antes de ya reincorporarse a las actividades pues en San Luis Potosí propias de su investidura como diputado local y estaremos muy pendientes ahora en el inicio de este segundo año de ejercicio sí muchas muchas gracias Gilberto muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan y pronto por ahí estaremos en la comunidad o en la colonia en alguna colonia de aquí de estos cinco municipios por supuesto próximamente estaremos en Cerritos el día 29 en la fiesta patronal de Mezquites Mezquites sí es una de las comunidades más tradicionales de allá de Cerritos el diputado local Ramón Torres García vamos a pausa o antes de ello el clima para las próximas horas parece que ya se disipó este asunto del pronóstico de la lluvia regresamos